Hola, soy Marcos Miranda, actor, director y escritor. Y un excelente chef. Nació con el don del arte y la virtud de la humildad. Lo mismo actuando, escribiendo o dirigiendo, que siendo zapatero. Pues fíjate, esto es de la época mía de zapatero. Pero este zapato es espectacular, qué cosa tan linda. Que con su familia. Tú eres un hombre muy familiar. Muy familiar. Presumen de ti mucho. Presumen, presumen más de lo que yo presumo de mí. Tú eres mi vida. Esa decisión. Y razones hay de sobra para presumir de quién ha dejado su huella en la televisión y en el teatro en Cuba y en Miami. Así como en España y México, donde dirigió una obra muy exitosa. Y estuve siete años en México con la obra. A teatro lleno siete años. Justamente la televisión cubana Marcos Miranda llegó por el teatro. Cuando como aficionado montó la obra Ceniciente en un cine de La Habana. Yo realmente no sabía que en aquel momento yo estaba haciendo gran guiñol con actores y cabezas y pelucas. Y trabajando para los niños comenzó en la televisión donde creó programas como Caritas y A Jugar. Actuó en aventuras como Juan Quinquín. Adaptó otras como Enrique de la Gardera y el Conde de Montecristo, la cual también dirigió. Y luego fue uno de los tres escritores del entrañable Detrás de la Fachada. Y es cierto aquella anécdota que se convirtió en una suerte de leyenda, ¿no? De que castigaron a Redondo por una cosa que dijo de los muñequitos rusos. ¿Cómo fue aquello? Yo estaba en el estudio ese día. Aquello se cayó abajo. Cuéntame lo que pasó, ¿cómo fue? Niño, si te portas mal te voy a poner un muñequito ruso. ¿Castigaron a Redondo? Lo castigaron en un mes, en un mes entero sin un sueldo. Y para Marcos también llegó el castigo. Los años 80 fueron bien convulsos y complicados para ti. A ti te acusaron de conspiración, ¿no? Me llamaron a Seguridad del Estado y me acusaron de ser el cerebro para sacar artistas de Cuba. ¿Te sacaron de la televisión, te expulsaron? Cuatro años. Estuve cuatro años, me votaron, ellos me votaron. Cuatro años en prisión domiciliaria, me hice zapatero, empecé a hacer zapatos. Zapatos, carteras y tapices como este. Mira, ese tapiz lo hice en España. Y esta pequeña escultura y las fotos de grandes artistas, a quienes entrevistó en sus programas de Miami, Luna Verde y en el marco de Marcos. ¿Y ahora? Estamos pensando en llevar proyectos míos de teatro y de telenovelas, llevarlos así. Yo pienso que voy a vivir como Matusalén y entonces hago planes dentro de 30 años. Tú vas a vivir eternamente, porque tú eres un hombre que está destinado a eso, a vivir eternamente. Muchísimas gracias Marcos. Marcos Miranda, un rostro de nuestra ciudad.